¿Qué es el hígado? Es una piedra guardada, durante tanto tiempo produce piedras. ¿Puede producir también úlceras o varices? ¿De gásticas? Sí, del hígado, con esa contención tan furiosa, puede pasar al esófago del estómago que produce varices. Claro, cosas digestivas y te subes la tensión arterial. Como todo esto es integral, todo esto funciona en una integralidad. Un hígado sobrecargado, sobrecarga el cólon, el cólon sobrecargado, genera aumento de la vascularidad en la zona. Esto es la vena porta donde se generan estas, generan varices y por eso el riñón se vuelve insuficiente y sube la tensión arterial. Entonces estos pacientes que vemos que llevan los exámenes, colesterol, triglicéridos, azúcar alto, que es la creatividad alta, que no, las transaminazas y lavadas. Claro, ya hay un evento sistémico tan marcado. Y cuando uno ve al paciente, lo primero que uno ve es, ¿cuál es el punto? ¿El físico es emocional? El 85% es emocional. El 5% es mental. Y a veces nos caen las ruletas, nosotros las cosas energéticas innombrables que no. Y hay una diferencia entre el riñón izquierdo o derecho o da igual. Siempre hay diferencia. Recuerda que el lado derecho es el femenino que hay un físico en nosotros y el masculino que hay un físico en nosotros es el izquierdo. Así siempre cuando el niño tiene la generalidad derecha y el niño. ¿No es el derecho lo más femenino? El masculino con el padre, con el hijo, con lo más. Ya está bien, lo es. Y al izquierdo con lo femenino. El izquierdo con lo femenino. El riñón, miedo, pánico. El paciente renal es inmune. No. Yo también fui renal. Después de víctima, me volví miedo. Es normal, se le evita la violencia. Pero la víctima de miedo es endócrita. Es medio que existe mucho tiempo hasta que está. Entonces, riñón, si lo es. Lo positivo del riñón es la voluntad. La voluntad. Lo negativo del riñón es miedo, pánico. Y lo positivo del riñón es la voluntad. Desde el riñón nosotros gestamos la ancestralidad. Desde ahí vienen nuestras raíces familiares, viene nuestra ancestralidad, viene nuestras raíces desde los minerales. Desde el riñón uno empieza a producir minerales en el cuerpo. Entonces, cuando uno está muy bien desde la voluntad, está uno con fuerza de vida y está bien fuerte. Y usualmente la gente que tiene buena voluntad de vida, no sufre la osteoporosis y uno dice, ¿pero qué? Claro, porque es que la voluntad de vida es un movimiento de conciencia que se llama minerales, selenio, magnesio, zinc. Entonces, cuando uno está contento y fuerte, no se ven los truporosis o se empiezan a minerales. Es muy bonito. Hay estructura para caminar. Y los órganos de sexualidad, que sabemos que se llaman los órganos de la creación, no solamente para crear fertilidad. Este curso debería ser desde cuarto elemental. Sí, señora. Sí, correcto. Para ser más consejos. Perdón, que ejercicio a la orilla para ir adquiriendo más voluntad. Que ejercicio a la voluntad. Ya les cuento cómo se conectan los cháferas o cómo se conectan los órganos y cómo es la dinámica. Si nos hace falta voluntad de vida, ¿qué debemos ejercer en nosotros mismos? La alegría, la fuerza, la dinámica. Pero siempre debes reconocer que te está produciendo el miedo primero. Lo mismo. ¿Dónde se instala el miedo? Listo, lo siento acá. ¿Cuál es el origen de ese miedo? Puedo utilizar técnicas de terapia regresiva, reconstructiva, simplemente respiración dinámica y decirle al inconsciente. Bueno, muéstrame. ¿Cuál es el origen de mi miedo? Y ya tanto el inconsciente te lo dice. Chiquita, pero cuando usted a los tres años se subió en una tarina y la mamá gritó, ¡Cuál es el que se cae! Y se cayó. La mamá estaba más asustada que tú. El niño recibe esa información desde chiquito. Y nunca lo procesó hasta que ya le ande dicen, pero que eso también pasa cuando estoy a las alturas, ¿no? Cuando me subo a la asesoría. Pero si usted si te da una deuda, cuando dices, inmediatamente el inconsciente te lo dice, ahí sí tengo una deuda. Cuando hicimos el ejercicio de respiración, ¿qué tenía el inconsciente? No, ya no hay que hacer. No, no, no. Bueno, quitamos. Hicimos un ejercicio de respiración y le preguntamos, bueno, ¿dónde está instalado cualquier factor que esté de sensibilidad en el miedo en su cuerpo? Y a todos nos dijeron esta pregunta. Siempre tú tienes la respuesta, todo está acá. No hay que buscar afuera, todo está acá. Tengo una pregunta. O sea, yo por ejemplo hice varios años psicoanálisis. Muy bien. Pues, pues me sirvió, vamos a ver, ¿cuándo espero no para posicionarlo? O sea, esa fue la conclusión. Pero, y no solo hice psicoanálisis, hice una que se matere. Canta la respuesta espiritual, y hice mi carta natal, un montón de cosas. Y sé de dónde vienen, o en teoría, o no sé, bueno, ya sabes, no tiene forma de comprobar que eso me afectó todo así. Pero de vidas pasadas y de recuerdos de presentes o recientes o de esta vida, sobre qué me generaron esos miedos. Entonces, no, es que, por ejemplo, el tema del suicidio, tú te has suicidado seis veces antes, en otras vidas. El tema del abuso es que tú habías sido abusada, entonces tienes miedo a X cosa. Eso, he podido identificar el origen, pero eso no ha hecho que yo tenga un proceso de sanación y eso lo siento. Lo sé, pero, pero, eso es como que aquí está escrito todo el manual de sanación. Sí, 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 sí. Y si estás atenta, si no estás atenta, te pierdes la información. Listo, te he dedicado la información, así como que te despliega la misma carta. No, y no, y no, y además, yo me revuelco energéticamente sin orden. Entonces, eso es lo que te voy a explicar. El cuerpo necesita, por ejemplo, ¿qué necesitas hoy, tu sistema que necesita? No, ¿sabes qué necesitas hoy? Autocuidad. Muy bien, digamos autocuidad. El cuerpo tiene una lectura clara. Cuando uno entra al cuerpo, como lo hablamos al principio, este cuerpo físico está conteniendo una cantidad de información impresionante. Eso es como si tú entraras a la biblioteca de San Gerardo. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa cuando entro a la biblioteca de San Gerardo y abro el archivo de historia griega? Y después, ¡ay, no, no, no! Y me voy al archivo de anatomía. Y dice, ¡ay, no, no! No, no va a leer una novela de amor de... ¿De quién? ¿De Corintia va a escribir? Sí, sí, sí. Corintia. O sea, has abierto tres archivos. Los dejas abiertos. ¿Y le diste algún libro? No. Al cuerpo le pasa lo mismo. Cuando vemos un paciente, cuando yo veo un paciente, lo primero que hago es conectarme con el alma del paciente. Y le pido permiso, puedo acceder a ti. Y la verdad, ¿concierto es sin decírselo o sin no serlo? No, o sin decirlo ahorita les he dicho. Sí. Tú vienes porque eres una migrante. Entonces le pregunto al cuerpo, ¿cuál es el punto de origen de esa migrante? ¿Es físico? ¿Es emocional? ¿Es mental o en el que exige? Resulta que el cuerpo me dijo, ¡ay, es emocional! Entonces yo digo, ¿y ahora qué hago con qué es emocional? ¿Es emocional de qué? Hay cinco traumas básicos del ser humano. Demora el abandono, demora el rechazo, a la agresión, a la muerte y a la pérdida. El cuerpo me dice, demora el rechazo. Y yo, ¡ay, ya sé por dónde viene la cosa! ¿Es a mil años? Y yo digo, bueno, ¿desde hace cuánto viene? Viene hace días, semanas, meses o años. Entonces él dice, ¡uy, no hace años! Entonces ya tienes un hidroconductor. ¿Listo? Hace años, ¿hace cuántos años? De cero a diez años, no a la... ¡Uy, no es intrauterino! Pero ya sé que es intrauterino. ¿Cuándo lleva la tapa intrauterina? ¿Qué hago? Le digo al paciente, vamos a respirar y vamos a hacer una observación autoconsciente. Y vamos a irnos al tape intrauterina. Es una metodología. Y el respira siempre va a hacer tape intrauterina. El paciente puede visualizar qué fue lo que sucedió en esas primeras etapas. Tres meses de embarazo, cuatro meses de embarazo. Y él identifica, tú identificas qué sucedió. Resulta en lo que, a veces la mamá estaba estresada, el papá le dio por irse a la montaña de bicicleta y a manejarlo con la barriga y de pronto pasó un cambio ahí. La razón es que es un paciente. Me llevo a mí, con migrante, con asma. Ahogado el tiempo. El impacto emocional de esa mujer, que está en la etapa de embarazo, de miedo a ver que su esposo haya matado en bicicleta, generó un proceso. Pero es que resulta que en ese proceso estaba así una tiguita adentro. ¿Sí? Y eso generó un desorden biológico al nivel del órgano blanco o el órgano que le había desencadenado. Y el chino nace, crece. Y en etapas cercanas, ¿cuál es el cienso? A los 30 años. Entonces, ¿qué pasa? A los 30 años, de pronto, ibas en bicicleta y un camión se te acercó, un bus, te pitó. ¿Ya con eso? La alarma se encende. ¿Sí me hago entender algo? Sí. Se encendió esa alarma. Empezó la migrante, ya. Y empezó el asma. Entonces, es muy diferente sacar millones de libros de tu historia a coger un libro y empezarlo a ordenar. ¿Sí me hago entender? Es como si abrieras muchos archivos sin resolver a cuando coges uno, lo lees, lo estudias y sacas una conclusión. ¿Sí? ¿Sí o qué? Sí. Es un gran, es un gran, es un gran. Es un gran, es un gran. Ah, bueno, pues, mi gran, entonces ya sabemos que viene allá, pero ya lo entendiste. Fue cuando tu mamá se asustó, entonces uno limpia el inconsciente, la información. ¿Qué produjo en ese momento eso? Y la persona que dice que tiene una actividad, ya no hay desestrés, ¿no? Entonces lo repasa contigo y podría ser un consejo para ti. Y se empieza a ordenar esos archivos. ¿Sí? Y todos. Que quieren un familia. Y dentro de la, perdón, de la técnica que nos vas a enseñar. Y está ese proceso de cómo escoger el archivo. ¿Qué hay que vivir con todos los archivos abiertos? Claro, hay una técnica más urgente, que es lo que tu cuerpo está viviendo. ¿Y la prioridad? Hay otro paciente que es... Ah, lo más urgente que lo da el cuerpo, es lo que está viviendo. Si es el hígado, si es el... ¡Oye! ¿Qué necesitas hoy? El cuerpo lo vi aún, no es el hígado. El chismar sea todo. El chismar sea todo, el paciente me dice, ¡Ay, pero usted cómo sabe eso! Yo creo que usted me lo chismar sea. Sí, es fácil, porque es que cuando uno entra en el estado de silencio, de ritmo, el cuerpo le dice, ¡ah, todo! Y cuando te llega un paciente que es clarividente, ya quiere entender por qué se está canalizando, es lo mismo, es estar en silencio y recibir. Esa persona viene con esa cualificación de recibir información. Y no te cae ni esquizofrénico ni chifres. No. Y en el caso de un niño, cuando la utilidad es de un niño pequeño, y luego dos, tres años, ¿cómo logras entrar a su hijo? Lo mismo. Lo mismo. Y casi siempre el problema emocional es de la madre. Porque como ellos son sensitivos, todos los pacientes con asma que yo de los chiquitines son procesos de los papás, angustias de los papás, miedo, duelo, lo que sea, y el chino lo chupa. Entonces lo que tienes que hacer con esos niños es cogerlos y decirle, mira, mi hijito, así tenga nueve meses, ocho meses, no importa, tu papá y tu mamá se están separando. ¿Por qué? Porque no nos entendí. Y no creo que ellos no lo entienden aún. Y ellos están en silencio. Ellos entienden absolutamente. Y no responden. Aunque puede que no racionalmente. No racionalmente. No racionalmente. No racionalmente. No racionalmente. No racionalmente. Eso es siempre. El dolor, la tristeza, la rabia, la angustia y la meten en su cuerpo. Uno ve a esos bebés con el peso solar rojo, con el plumoncito aquí bloqueado, y uno ve. Es por el mundo. Yo acabo de nombrar a un libro que dice el cuerpo tiene una lectura clara. Él tiene una lectura clara. Claro. Hay un libro que se llama El cuerpo nunca muere. De Alice Milla. Que es lo más parecido a una gota de agua. Otra gota de agua. Otra gota de agua. Pero del mismo recipiente. No hay nadie que sepa más seguro. Pero uno empezaría el hilo conductor buscando los miedos. Uno empezaría el conductor buscando el hilo. Sí. O sea, que el miedo es que sí. ¿Por qué para que no se unan? ¿Por qué? ¿Otro cosa? Pero usualmente son hechos. ¿Tienen que parar un poquito? No, 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 es una cosa que nos va a dar. y la capacidad de auto observar lo primero que hay que hacer como lo que hicimos al principio es saber, donde está ubicado la industria que tengo yo ahorita no, esta bien aquí después de que la identificamos de donde proviene capacidad de que? de encontrar auto observar de auto reconocer de auto reconocer si yo no logro reconocer en mi y aceptar en mi es muy difícil que yo no pueda reconocer en mi porque ya se puede la cosa complicada también ya se auto observa, yo no voy a saber quién soy yo soy quien soy pero luego llega el paciente y se pone la columna que es fe o tu hijo, tu familia pero para llegar a uno a su observación, tener una empresa como quitarse o atrajar un poco los miedos porque uno empieza y ve cosas que no me angustian no, 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 entonces eso también hay que no impre a poder llegar a eso porque uno puede sentir pero el miedo se paraliza a sentido mirar que no no me angustian al principio se puede escoger una calculina y decir bueno, voy a trabajar en esta semana y yo soy tan nerviosa con el tema que me atrapa y yo soy nerviosa si, uno sabe que es nerviosa al principio y todos los días se hacen un ejercicio de autoestima se nos lo guarda y empiezas tú misma a generar un proceso de autogestión y la idea de las emociones es que nosotros podamos autogestionar desde un punto en que uno logra entender tanto su emocionalidad que la logra es autogestionar porque resulta que cuando uno no se gestiona a sí mismo y se nos encuentra el espejo y el espejo lo ves por los días esto es todo es tu hijo es tu mamá es tu paciente es esto y nosotros no nos autogestionamos es muy complicado poder imprimir al otro al otro entonces pasa el orden pasa lo del espejo uno se levanta entonces uno está así cuando se levanta y se paran al espejo y dice uy se mete una a la ducha se baña y se venga al espejo y dice ah por lo menos estoy libre y vuelve un papá le toma el cafecito y vuelve y dice uno uy no 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 pero estoy como deseducada porque estoy a la charla de los campes entonces me peino ah ya está mejorando la imagen pero usted se maquillaje esperen eche un poquito porque si no Guillermo dice que me parece una loca en mis salones aquí ya uno y uno dice cuando ya uno se refleja bien usted ya uno no lo vuelve a mirar ¿cierto? hacia abajo eso pasa con los ojos y manos tengo a mi esposo en frente que es mi espejo es que usted es una vieja guacho guacho que me viene odontología no es que usted está descuidada con los niños porque es que se la pasa estudiante se la pasa que empieza a más una piedra una piedra pero cuando empiezo a trabajar mis emociones ya empiezo ya me parece logra lo que él dice porque yo no estoy haciendo nada más estoy estudiando para poder les dar a mis hijos una piedra berry